Muchas veces Jesús se te aseguró Te aconsejó a mi bien No le quisiste oír Ahora que tú subes Y lloras con dolor Recuérdate nomás Jesús te quiso ayudar Recuérdate nomás Jesús te quiso ayudar Cuando te aparentaste Fuiste a este hijo Que malgastó en el culto El valor que el padre le dio El hijo arrepentido Se regresó a su casa El padre en sí contento Confié en que le recibió El hijo arrepentido Se regresó a su casa Un padre en sí contento Confié en que le recibió El hijo arrepentido El hijo arrepentido Se regresó a su casa Un padre muy contento Confié en que le recibió El hijo arrepentido El hijo arrepentido Se regresó a su casa El padre muy contento Confié en que le recibió El hijo arrepentido Se regresó a su casa El padre muy contento Confié en que le recibió El padre muy contento Su RS